Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Héctor Rapiman y pertenezco al programa de ayudante docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y en el siguiente video hablaremos sobre los músculos de la mímica y masticación. Como base, lo que debemos saber antes de comenzar es el concepto de músculo y qué significa que este esté innervado. Además, debemos saber la osteología básica del cráneo y por último los conceptos asociados a los nervios trigéminos y facial. ¿Por qué es importante conocer estos músculos? Es importante ya que son los que presentan conexiones más íntimas con la piel y nos permiten expresar a todos nosotros el estado de ánimos. Son muy planos y delgados y la mayoría se encuentran alrededor de los orificios de la cara, por ejemplo en el orificio palpebral, orificio nasal y boca. Su contracción o relajación permite cerrar o abrir los párpados, mover las alas de la nariz y de los labios. Están divididos en cuatro grandes grupos, los músculos del párpado y ceja, los músculos del pabellón de la oreja, los músculos de la nariz y los músculos de los labios. Primero que todo vamos a limitar nuestro lugar de estudio, que es la región de la cara. Por superior están los límites del arco superciliar y el nación, hacia lateral está el pabellón auricular a lateral y posterior y en el lado inferior está el margen inferior al de la mandíbula. Una vez establecidos los límites de la cara, podemos estudiar las regiones que hay en esta. En los ojos está la región orbitaria, donde se encuentra la nariz es la región nasal. Inferior a esta se encuentra la boca y es conocido como la región oral. Y inferior a la región oral está la región mental. Hacia el lateral de la región nasal podemos encontrar la región infraorbitaria, que obviamente se encuentra abajo de la región orbitaria. Y hacia más lateral podemos encontrar la región sigomática. Alrededor de la región oral y entre la mental podemos encontrar la región bucal y hacia el lateral podemos encontrar la región parotibia. Existe una fascia denominada SMAX o sistema muscular aponeurótico superficial que recubre los músculos, nervios y vasos sanguíneos de la cara. Esta membrana recubre e incorpora los músculos faciales y permite moverlos en forma grupal, con pequeñas variabilidades. Es importante recordar que para que un músculo pertenezca al SMAX requiere de una comunicación con otro músculo de la cara. Y el músculo cutáneo del cuello llamado platisma no pertenece al SMAX y es capaz de moverse independiente. Sin embargo, de igual forma se considera como un músculo facial. El SMAX es importante en las cirugías plásticas, puesto que haciendo incisiones en él se pueden estirar y rejuvenecer la piel las mujeres y hombres. Recordar que el músculo platisma no es parte del SMAX y es por eso que las rugas del cuello no presentan mejoras. Ahora conoceremos los músculos faciales según su ubicación de estos en la cara, ya sea en su grupo orbitario, grupo nasal, grupo oral, grupo auricular u otro. Partiremos con el grupo orbitario. Acá vemos el músculo orbicular ocular. En este músculo encontramos dos segmentos, una parte palpebral, que es el del borde libre o la del párpado, y una parte o segmento orbitario que es en el que se va a insertar en todo el borde óseo de la órbita. Es decir, tiene dos bordes, uno interno y otro externo. La acción de este borde es permitir cerrar el ojo y es el único músculo capaz de hacerlo. Por encima de este podemos encontrar el músculo corrugador supersiliar. Su origen parte de la porción nasal del hueso frontal, y su función es arrastrar la ceja hacia abajo y medialmente cuando se contrae, creando arrugas verticales sobre la nariz. En el grupo nasal encontramos el músculo prócer, que es el que nos permite arrugar el entrecejo, poner cara de pregunta o de enojo. Es decir, mueve la piel de la región supersiliar. A inferior de esta encontramos el músculo nasal, ya sea con su porción transversa o porción alar. Y este cubre de cierta medida los cartílagos nasales, y se une en un arrafe en la línea media. Su función es estrechar las aberturas nasales, atrayendo hacia arriba los tegumentos. También inferior a este encontramos el músculo depresor del tabique, que es un pequeño músculo radiado situado por debajo de las aberturas nasales. Se inserta abajo de la fosita miritiforme en el maxilar superior. Y de aquí se dirige arriba, para terminar en el subtabique del ala de la nariz. Su acción es estrechar las aberturas nasales y hace descender el ala de la nariz. En el grupo oral encontramos diversos músculos. Acá vemos dos músculos sigomáticos y dos músculos elevadores. Partamos con los sigomáticos. Hay un sigomático mayor y un sigomático menor. Obviamente con inserción a nivel del hueso sigomático y también un poquitito del maxilar. En el caso de los músculos elevadores, la cosa es muy sencilla. Imagínense como triángulos invertidos. Si hablamos de un elevador del ángulo superior, parte aquí y se va a sentar en todo este segmento. En cambio, el elevador del ángulo termina en la punta y solamente en la comisura labial. O sea, uno toma gran parte del labio, que sería el elevador del labio superior y otro solo toma una comisura, que sería el elevador del ángulo de la boca. Ahora, ¿cuál es la función de los sigomáticos? Los sigomáticos son los que tienen forma de S y se encuentran acá arriba, y van a ayudar a la elevación del labio y a la sonrisa. Los músculos inferiores de la región oral corresponden a los dos depresores, uno llamado músculo depresor del ángulo de la boca y el otro es el músculo depresor del labio inferior. Una buena forma de diferenciar entre ambos músculos es que el músculo depresor de la boca es un triángulo cuya base se encuentra en el mentón y vértice en la comisura de la boca, y el músculo depresor del labio inferior, que tiene forma de triángulo invertido, al igual que los músculos elevadores de la boca mencionados anteriormente. También podemos encontrar en la región vocal el músculo platisma, el cual no pertenecía a las regiones más y viene de la región del cuello. Acuérdense que no tenía arreglo en las cirugías plásticas. Ahora, el músculo risorio tiene forma de triángulo y es el que está de color azul, y su función es retraer la comisura labial. Cuando los dos músculos homólogos se contraen juntos, aumenta el diámetro transversal de la boca, disposición que caracteriza la sonrisa, y de aquí el nombre del músculo. En el grupo lar, también encontramos el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, el cual se encuentra justo al lado de la nariz y como su nombre lo indica, eleva al labio superior y al ala de la nariz. También podemos encontrar el músculo orbicular de la boca, el cual se encuentra ubicado alrededor del orificio bucal, en forma de elipse, y constituido por dos porciones, la porción marginal y la porción labial. Su función principal es producir el cierre de los labios y ayudar al vaciamiento del vestíbulo bucal. También es conocido como el músculo besador, debido a que esta ayuda a darle forma a los labios al momento de dar un beso. También podemos apreciar el músculo mentoniano, a más inferior, el cual su función principal es levantar la piel del mentón. Está situado en el espacio triangular que delimita el músculo depresor del labio inferior que nombramos anteriormente, a ambos lados de la línea media, entre la parte superior de la sínfisis y la eminencia mentoniana. Es un músculo par y pequeño. Ahora hablaremos sobre el músculo buccinador. Este se encuentra debajo del músculo macetero, el cual nombraré posteriormente. El músculo buccinador se inserta por detrás en el borde alveolar del hueso maxilar y la mandíbula, en la lámina medial de la apófisis teroides y del ligamento opterico mandibular, por delante de la mucosa de la comisura labial. También está atravesado por una rama del nervio facial y esto es importante. Su principal función es dar forma al rostro, agrandar la hendidura bucal y ejercer presión en la cavidad oral, por ejemplo cuando sirvamos. Lo que hacen es tirar hacia atrás la comisura labial aumentando el diámetro transversal de la boca. Intervienen acciones básicas que hacemos a diario, por ejemplo silbar, soplar, succionar, tocar instrumentos de viento o cuando acomodamos los alimentos que están en la boca. Ahora hablaremos sobre los músculos craneales y la auriculares. En el músculo craneal encontramos el músculo occipitofrontal, que tiene dos vientres, uno frontal y otro occipital y ambos vientres están unidos por una aponeurosis craneal que también la pueden llamar como galea aponeurótica. Este músculo es el que permite hacer el famoso 13-13, o sea estirar la frente. En cambio los músculos auriculares son tres, uno anterior, uno superior y otro posterior. Los músculos auriculares están atrofiados en la mayoría de los seres humanos, sin embargo son funcionales en otros animales, como los perritos, que les permiten realizar movimientos de las orejas. Estos músculos forman parte del complejo de las capas denominados scalp, por ende cada capa corresponde a una letra, la S corresponde a skin o piel, la C corresponde a tejido conectivo, la A corresponde a la capa aponeurótica que mencionamos anteriormente, la L corresponde a una capa de tejido conectivo laxo y por último la P que corresponde al pericráneo del cráneo. Ahora hablaré sobre los músculos de la masticación, pero primero debemos recordar la mandíbula, que tiene cuatro movimientos fundamentales que nos permiten la masticación. Uno es la depresión, que es abrir la boca. Otro es la elevación, que es cerrar la boca. La propulsión es sacar la mandíbula, o para que se lo imaginen, es como cuando alguien está tomando agua en la cascada. Y la retropulsión es enterar la mandíbula o cerrar el cajón. Existen músculos especializados que nos permiten realizar estos movimientos y son los que veremos a continuación. Primero tenemos el músculo macetero, que se ubica sobre la rama de la mandíbula y es un músculo muy potente, que permite la elevación de la mandíbula. En la fosa temporal se ubica un músculo en forma de abanico llamado músculo temporal. Sus fibras musculares más anteriores son más verticalizados que los posteriores, que tienden a ser horizontales. Este músculo es muy importante para la elevación de la mandíbula. Profundo en la rama de la mandíbula podemos ver los músculos pterigoídos mediales y laterales. El medial tiene como función principal la elevación de la mandíbula y junto al lateral provoca la propulsión de la mandíbula. El músculo pterigoído lateral es el principal propulsor de la mandíbula, lo impulsa hacia el lateral. Aquí podemos ver una vista posterior que se evidencia en los músculos pterigoídales laterales y mediales. Aquí se observa músculo pterigoído medial, las cuales tienden a la verticalización, mientras que la de los músculos pterigoídos lateral tienden a la horizontalización. Ahora, la cara está inervada tanto sensitiva como motora. La parte motora depende del nervio facial. Entre todos sus ramos está el temporal, sigomático, bucales, ramo marginal de la mandíbula y el ramo cervical. En cuanto a la inervación sensitiva, está comandada por el nervio trigémino, el cual como lo indica su nombre se divide en tres y va a tres ramos, el nervio oftálmico, el maxilar y el mandibular. Es importante que recuerden esto, los músculos masticatorios no están inervados por el nervio facial, los inerva la rama mandibular del nervio trigémino. Doy por terminada la clase de músculos de la mímica de masticación. Gracias por su atención y mucho éxito en su evaluación. Espero que les haya quedado muy claro y si no, manden sus dudas a nosotros. Los esperamos.